Hola, qué tal? Bienvenidos al siguiente módulo. Este es el segundo del curso videos para máster. Aquí es donde te voy a enseñar a cómo configurar tu canal de YouTube de la manera correcta. Nos vamos al siguiente módulo. Como recordarán, en el primer módulo les enseñé cómo crear su canal de YouTube desde cero. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo configurarlo. Cuando nosotros estamos en nuestro canal de YouTube y miramos algo así, nos puede decir cómo hago para configurarlo. Si usted nota en esos dos botones azules que hay, está uno que dice personalizar canal. Es ahí donde vamos a darle clic para comenzar a personalizar nuestro canal. Ok. Acá se nos abre como un estilo editor para colocar el encabezado, que sería la portada del canal. Y en este caso, un logotipo que nosotros tengamos de nuestro canal. Un logotipo. Si es personal, puede ser tu fotografía y aquí puede ser una portada, una fotografía que tú hayas diseñado, que tú tengas diseñado. Ok. Vamos a partir primero por la portada. Yo tengo ya una portada creada. Si ustedes no tienen una portada, yo les puedo mostrar un poco cómo se puede crear una portada. Yo tengo algunos templates que me he encontrado y otros que los he hecho. Si ustedes necesitan estos templates, yo con mucho gusto le puedo dejar una muestra. Por ejemplo, este le puedo dejar la imagen para que usted tome medidas y todo. Las medidas de los templates para hacer las portadas son de 1280 por 720 como mínimo. Como pueden ver, yo tengo varios aquí. Tengo este que es uno de uno de mis canales de coach y el que vamos a usar para poder hacer el tutorial es este. Así en este video les voy a enseñar. Por ejemplo, si ustedes no tienen, si ustedes lo quieren hacer a través de un editor como Photoshop, lo pueden hacer a través de Photoshop o si lo quieren hacer de una forma más básica, pues lo pueden hacer con Photoshop. Aquí lo que importa es, bueno, todo importa porque lo demás es lo que ven en la tele, lo que ven en un televisor, en un Smart TV. Y bueno, lo que ven nuestros espectadores o nuestros suscriptores, por decirlo así, prácticamente es lo de en medio. Entonces esto es lo que importa hacerle el arte de una manera que pueda, que quede bonito. Acá tú puedes elegir por esta parte de acá, hacer lo mismo en esta sección de acá o puedes tú poner tu propio diseño, hacer un diseño bonito con un logo, algo que llame la atención, ¿verdad? Recuerda que esto es muy importante. El que es muy importante, es muy importante la portada. Porque esto es lo, o sea, según tengas tu portada, es lo que van a ver, es lo que van a pensar tus clientes de tu canal, es lo que van a pensar tus seguidores de tu canal. La gente que te sigue, si mira una portada fea, una portada mala, pues de ese mismo aspecto se van a llevar, ¿verdad? Ese mismo aspecto van a tener de ti, que no igual que el aspecto de que tengas un canal, por decirlo así, con una portada buena, pues con una bonita portada. Yo voy a buscar por acá un logotipo de la empresa para darte una idea, pues. Recuerda que aquí es donde va la fotografía cuando tú la subes. Entonces aquí no te recomiendo poner nada, sino que lo puedes colocar desde aquí. Puedes poner en este caso aquí, una portada. Puedes colocar tus redes sociales aquí arriba. En esta sección de acá, se la voy a marcar en blanco, en esta sección o en negro. En esta sección de acá, recomendable hasta aquí no poner nada, ¿ok? No colocar absolutamente nada. ¿Por qué no colocar nada? Porque es aquí donde van las redes que ya les enseñé en el primer módulo a cómo configurarlos cuando ustedes colocaron su URL de YouTube y toda la cosa. Entonces acá es, no es, es mejor, es recomendable ponerlo de blanco, ¿verdad? No lo vean poner de negro, es recomendable ponerlo de blanco. Pero lo que les quiero dar a entender que en ese, en esa parte de ahí no coloquen absolutamente nada. De aquí para allá pueden poner el nombre del canal, pueden poner, qué sé yo. Y hacen su creatividad, ¿verdad? Hacen la creatividad que ustedes deseen. En este caso, yo ya tengo hecho el, ya tengo hecho la portada. Recuerden, este programita es gratis, es Photoscape, si lo quieren hacer aquí. Con este programita pueden hacer casi la mayoría, casi todo lo que pueden hacer con otros programas. Miren, unas letras, por decirlo así. Y pueden colocar la letra como ustedes quieran. Pueden ser más grande, más pequeña. Le pueden cambiar color, le pueden poner sombra, le pueden poner estilo de letra, pueden ponerle un sombreado, qué sé yo. Pueden ponerla... Hay muchas, muchas, el editor este es muy básico, sencillo, es gratis, por cierto. Y pueden hacer casi todo lo que hacen en Photoshop. Casi todo, no todo, ¿verdad? Este es un programa básico. Pero si usted maneja el Photoshop para hacer sus gráficas, mucho mejor. ¿Ok? Hecho la gráfica, ya tenemos las medidas que se requieren. En este caso, lo colocamos y está subiéndose nuestra portada. En este caso, mire lo que dice acá. Ojo. Yo quiero que ponga mucha atención a lo que dice acá. Dice, la foto que ha subido es demasiado pequeña, debe tener al menos 2048 píxeles de ancho y 1152 píxeles de alto. O sea, para que usted... Eso yo lo hice a propósito, ¿verdad? Para que usted pueda entender de que si sube una imagen que no tiene las medidas que le pide ahí, no se la va a aceptar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? En este caso, yo me voy a ir al editor este de Photoscape. Voy a poner la imagen acá y le voy a poner 2048. Y si usted ve, ya sale la misma, lo que nos pide YouTube. 1152 sale por defecto. ¿Ok? Ahora le voy a dar guardar. ¿Verdad? El mismo se me va a reemplazar. Y si ahora vamos a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer. Lo jalamos. Y ahora si ve, si me aceptó ya la portada. Aquí le voy a dar que el ajuste sea mágico. Y ya se ajustó correctamente. Le voy a dar seleccionar. Miren lo que va a pasar. ¡Vualá! Ya tengo mi portada de... Máster... De videos para máster, perdón. ¿Ok? Ya tenemos nuestras portadas. ¿Se recuerda cuando le dije de las redes sociales que no había que poner nada en este sector de aquí? Es por esto, miren. Aquí están los de las redes sociales. Y es recomendable no poner absolutamente nada acá. Ya tenemos nuestra portada. Aquí, pues, ¿cómo subir el logotipo en esta sección? Bueno, voy a enseñárselos, aunque ya lo habíamos hecho en el video anterior. Pero si usted lo quiere cambiar, pues vamos a enseñárselos. Vamos a darle en editar, al darle clic. Y me va a pedir que lo coloque aquí. ¿Verdad? Y, bueno, la verdad no está prediseñado para buscar, para colocar este. Pues vamos a poner, voy a poner un logo normal. Porque no tenía la idea de colocarlo. Ok, cualquier logo. Tomamos un logo de aquí, cualquiera de estos, y clic. Y le damos OK. Le damos subir. Aceptamos. Y automáticamente se nos va a aparecer el logotipo acá. ¿Ok? Listo. Ya tenemos el logotipo ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar la parte de la descripción del canal. Ya tenemos la portada. ¿Ok? Ahí está. Tiene su logotipo y la portada. Y dice videos para master. www.videosparamaster.com En este punto ya tenemos la portada del canal. Ahora lo siguiente que vamos a configurar va a ser la descripción. Y algunas etiquetas que es muy importante dejarlo por defecto. ¿Ok? Y para eso nos vamos a ir aquí. Y vamos a utilizar esta sección. O esta opción que dice YouTube Studio. Y en YouTube Studio vamos a llegar a esta sección de acá. Lo que vamos a hacer ahora es darle clic aquí donde dice configuración. Y aquí si ustedes ven nos dice la moneda predeterminada en nuestro canal. Dólar. O si usted tiene otra moneda pues pone otra moneda. Pero yo le recomiendo que si usted está en Latinoamérica. Usted le ponga dólar. ¿Ok? El canal. Vamos a lo que es el canal. Aquí es la descripción. Aquí son las palabras claves. ¿Qué son palabras claves? ¿Qué son palabras claves? Las palabras claves son aquellas que tú colocas. Para que tu canal sea encontrado en la red. Por ejemplo. Si tu canal habla de pasteles. Tu canal habla de restaurante. Tu canal habla de trailer. Tu canal habla de humor. Lo que sea. Entonces son estas palabras claves con las que la gente comienza a buscar en YouTube. Por ejemplo. Cómo hacer un pastel. ¿Verdad? Entonces tú puedes elegir una palabra clave de esa sección. ¿Verdad? Entonces yo tengo algunas palabras claves. Ya antes las había elegido. Y las tengo por acá. Y las vamos a. Yo las voy a colocar. Tú puedes colocarlas según. Según lo que. De lo que se trata tu canal. Por ejemplo. Este canal. Es un canal educativo. Es un canal educativo. Videos para máster. De cursos. Entonces por lo tanto le puse masterclass. Videos para máster. Videos a escuelas. Cómo ganar dinero con videos. Escuela. Cómo ganar con YouTube. Y aquí le puedo poner. Otra etiqueta. Que puede ser. Cursos digitales. Si ustedes ven. Estoy utilizando. El método. El método de la cola larga. Poniendo etiquetas largas. Que posiblemente. Solo pudiese poner curso. Y ya eso. Me daría una etiqueta. Y así ustedes van a colocar. Estas etiquetas. En esta descripción. ¿Cierto? Para poder. Configurar su canal. Y que su canal sea. Bueno. Más o más adelante. En otro módulo. Mi compañero Luis. Les va a enseñar. Cómo viralizar estos canales. Ok. Hasta aquí. Llegamos con lo que es la configuración. Elegimos el país. Yo en este caso. Voy a elegir Estados Unidos. Porque. Mi compañero Luis. Él está en Estados Unidos. Entonces vamos a elegir. Estados Unidos. ¿Verdad? Acá está. Ok. Y le voy a dar. Guardar. Le damos. Guardar. Volvemos nuevamente. A configuración. Voy nuevamente. A canal. Y aquí donde dice. Configuración avanzada. Esto es los. Los nuevos términos de YouTube. YouTube ha cambiado. Ya no es el mismo de hace 10 años. Hace 7 años atrás. Ok. Y aquí lo que nos dice es. Que podamos explicar. De qué se trata nuestro canal. Y que para qué audiencia es. Y lo primero es. Si marca este canal. Como creado para niños. Siempre subo contenido dirigido a infantes. Entonces. Si usted. Si su canal. Que va a ser de niños. Por ejemplo. Va a ser un canal. Donde los niños van a hacer sus juegos. Y toda la cosa. Entonces lo marca. Porque es de niños. ¿Verdad? Para niños. Ahí lo marca. Y listo. Pero bueno. No lo voy a marcar. Y dice. No marcar este canal. Como creado para niños. Nunca subo contenido dirigido a audiencia infantil. Podría ser. Podría ser que ponga este por defecto. Quiero revisar este ajuste en todos los videos. Podría ser que este sea por defecto. Pero recomiendo que pongan este. Es mejor revisar en cada video. Porque puede hacer que alguna vez. Tú subas un video que sea dirigido para niños. ¿Verdad? Entonces es mejor dejarlo en esta última sección. Acá nos dice. Vincular una cuenta de Google Accent. Perdón. De Google App. No. No recomiendo eso. Pues. Por los momentos. Ahorita no. Luego. Aquí dice. Mostrar el número de usuarios suscritos en tu canal. Si tú quieres que vean los suscriptores tuyos. Lo dejas marcado. Como si. Lo dejas marcado. Perdón. Como si no lo desmarcas. ¿Verdad? Yo siempre lo dejo marcado. Me gusta que vean ahí. Bueno. Otro ajuste del canal. Configuración avanzada del canal. Pues eso ya lo hemos visto. Cuenta de YouTube. Y eso pues no. No tiene nada que ver acá. Desactivar anuncios basados en intereses. Pues eso. No vamos a tocar absolutamente nada de aquí. Ahora nos vamos para la marca del Brandy. Y es esto muy importante. Lo siguiente que está aquí. Es muy importante. Este Brandy. Yo no la tengo creado. Anticipado. Ahorita lo voy a hacer. Este Brandy. O sea. Este sello. Este logotipo. Esta marca. Es la que se va a ver en todos los videos. ¿Han visto que se ve una imagen pequeña acá? Es la que se va a ver en todos los videos. Cuando. De tu canal. Vamos a irnos. Elegir imagen. Y pues. Yo no tengo una imagen. Les vuelvo a repetirlo. Bueno. Les digo lo que les acabo de decir hace poco. Yo no tengo una imagen. Una imagen creada. Valga. Todavía. Para este. Para este. Canal. Entonces. Lo que voy a hacer. Es simular. Ojo con esto. Simular. Que voy. A colocar una imagen acá. Que va a ser el Brandy. La marca de agua. Por decirlo. De este canal. Para eso voy a usar una imagen. Que sea un poco. Que quede un poco cuadrada. Por decirlo así. Voy a utilizar esta. Y lo que voy a hacer. Va a ser. Valga la redundancia. Lo que voy a hacer. Es hacerla. Corta. Más pequeña. A modo que quede cuadrada. Ya les voy a explicar por qué. Ahí la dejamos así. Y la vamos a cortar. Creo que quedó muy descuadrada. Creo que ahí los espacios. Si son iguales. Y lo cortamos. Ahí lo tenemos. Ahora. Esto tiene una medida. No crean ustedes. Que solo es así. Esto tiene una. Medida. ¿Verdad? Una medida. Pero lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en. El escritorio. Lo vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Y ahora nos vamos a irlo a buscar. Aquí está. Marca. Y lo subimos. Mire. ¿Por qué no me lo subió? Porque el aspecto de la imagen dice que es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque la medida. El tamaño. Tiene que ser. Miren. Tiene que ser en un formato. Aparte. PNG o JIP. Animado. O sea JIP. O un PNG. Y tiene que ser 150 por 150. ¿Qué hay que hacer acá? Eso de JIP o PNG. Quiere decir. Que tiene que ser una imagen sin fondo. ¿Ok? Como esta imagen que no tiene fondo. Yo la traigo aquí. Y lo que voy a hacer es. Ponerle. Las medidas que me piden. ¿Ok? 150. ¿Por qué? Por 150. Le doy guardar. Y miren. Ahí lo tengo. O sea. Solo para que tengan una idea. Esa es. La medida que tiene que tener. Ahora lo vamos a guardar. Y le voy a poner. Otra cosa. Pues lo va a cambiar. No me va a reemplazar la imagen. Y ahora. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Volverlo a intentar subir. ¿Ok? Y ahora si vamos a ir a buscar. Donde tengo este asunto acá. Sé que lo. No lo tenía predestinado a hacerlo así. Pero bueno. Por acá está. Aquí lo tenemos ya. Y le voy a dar. Abrir. Y ahora si. Si ustedes ven. Ya se me colocó acá. Y lo que dice es lo siguiente. Si quieres poner. Que esto te salga al finalizar el video. Cuando el video termine. Si quieres ponerlo en un momento. De inicio de personalizado. O todo el video. Yo lo siempre me gusta. Que vaya en todo el video. Una vez hecho esto. Le damos guardar. Venimos nuevamente a configuración. Vamos a canal. Y vamos a la última opción. Funciones predeterminadas. Habilitadas. Funciones que requieren verificación de teléfono. Disponibles. Bueno. Ahí concluimos ya con generales. General. Perdón. Canal. Y ahora vamos por valores predeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que subas un video. Esto ya te va a parecer predeterminado. Yo recomiendo que la parte del título. Lo dejen así vacío. Porque recuerda que cuando tú subes un video. Le pones un título. ¿Cierto? Déjalo así vacío. ¿Ok? Que quede vacío. Lo otro es la descripción. En la descripción sí pido que ponga. Aquí es donde pueden poner ustedes sus redes sociales. Por decirlo así. Voy a buscar un canal. El canal de Proca. Para que vean ustedes de qué les hablo. Para que vean ustedes lo que pueden colocar. Esa es una idea. Bueno. Por acá lo había visto. El canal de Proca. Aquí está. El canal de Proca. Y esta es una descripción. ¿Ok? La descripción del canal es. Proca Producciones. Somos una agencia de marketing. Bla, bla, bla. Ofrecemos. Bla, bla, bla. Y todo. Esta es una descripción. ¿Verdad? Esta es una descripción del canal. ¿Ok? Pero es totalmente diferente. La descripción que tengo. Cuando yo subo un video. Es totalmente diferente. A lo que estás viendo aquí. ¿Verdad? Totalmente diferente. Y para eso nos vamos a ir a un video. Vamos a ir a un video. Para que tú puedas ver. Que es totalmente diferente. Y si nos vamos acá. Miras que esta descripción. Que es la de los videos. Mira como es. Es totalmente diferente. Lo que yo les decía. Era de poner sus redes sociales. Acá. Esta es una descripción predeterminada. Esto va a salir en todos los videos. En todos los videos que tú subas. ¿Verdad? Aquí pones. Sígueme en mis redes sociales. Y ahí va. Mira. Pones tú. Para que te sigan. En YouTube. Suscríbete. Esto se lo vamos a ejecutar. Ahí. Facebook. Whatsapp. Instagram. Y abajo. Otras técnicas. Para que puedan conseguir. Eso se lo voy a enseñar más adelante. Y ahí está. Ya tendríamos una descripción. Tendríamos una descripción. Ahí. Media predeterminada. Pero yo tengo una descripción. Ya para este canal. Escrito aquí. Porque es dependiendo. Tu canal. De lo que se trate. Que tú tienes que ponerle. Descripción. Y ahí es. Donde tengo ya la descripción. Y aquí tú vas a utilizar. Lo mismo. Vas a poner una descripción. De lo que se trate. Tu canal. Por ejemplo. Aquí dice. Quieres vender por YouTube. Pero no sabes cómo hacerlo. Busca. Busca formas de aumentar ventas. Y tal, tal, tal. Tú tienes que poner una descripción. Conforme a tu canal. De lo que se va a tratar tu canal. Ya lo dije. Continúo. Ahora aquí. Decidimos si esta vez va a ser privado. O va a ser público. Bueno. Lo ponemos en público. Las etiquetas. Estas son etiquetas predeterminadas. Vaya. Entonces. Yo ya tengo las que les había comentado. Que son las que van a salir siempre. En todos los videos. Ojo con eso. Yo les recomiendo ver cada video. Para que cuando. De lo que se trate cada video. Si ese video que van a subir. Se trata de. De Masterclass. Se trata de cómo ganar dinero. Utilicen más etiquetas. De gana dinero. Con esto. Gana dinero. Con otro. O se utilicen más etiquetas. De estas. Pero esta. Yo la voy a dejar. Predeterminada. Dicho esto. Yo le voy a dar guardar. Ok. Ahora. Vuelvo nuevamente. A configuración. Y. Aquí en predeterminado. Aquí dice. Ajustes avanzados. Esto de acá. Pues. Dice. Aportaciones de la comunidad. Desactivada. Vamos a poner activado. Pero. Ahorita. Por los momentos. No lo puedo activar. Más adelante. Calificaciones. Ninguna. Idioma de los videos. El idioma de los videos. Pues. Ustedes saben. De que idioma lo van a subir. Yo le voy a poner. Que el idioma de los videos. Están en español. Por aquí. Español. Ahí. Y acá. Pues. Eso lo déjennos así como. Licencia de YouTube. De YouTube. Estándar. Aquí nos pide una categoría. Categoría quiere decir. De qué se va a tratar tu canal. Si tu canal va a ser de cine. De moto. De música. De mascotas. De deportes. De viajes. De videojuegos. Etcétera. Gente. Y blogs. Entretenimiento. Noticias. Políticas. Y educación. Este nosotros lo vamos a poner de educación. Porque va a ser. Este. De educación. Digital. Entonces le pongo que es un canal educativo. Ok. Acá en certificados. Y subtítulos. Bueno. No le vamos a poner nada ahí. No le vamos a poner nada. Dicho esto. Le vamos a dar guardar. Bueno. Ya tenemos. Configurado. Lo que es nuestro canal. En la parte. De. A. Que nosotros necesitamos tener configurado. Ya está configurado el canal. 100% configurado. En. Esa sección. ¿Verdad? En esa sección. Ahora nos vamos a ir. Para la parte frontal. Ya nuestro canal. Lo tenemos configurado. Ya no puede. Lo van a poder hallar. En internet. A través de nuestro canal. Esta es la parte frontal. Y como si ustedes. Se le dan clic. Aquí donde dice. Más información. Lo que ven ustedes. Es una pequeña descripción. Gracias por visitar nuestro canal. Aquí encontrarás. Contenido de calidad. Relacionado a cursos digitales. De diferentes. Niños de mercado. Recuerdo que esto lo hice. En el primer módulo. Y es nichos. De mercado. No niños. ¿Verdad? Esto se refiere a nichos de mercado. No a niños de mercado. ¿Ok? Entonces. Es aquí donde vamos a poner la descripción. Vieron que le di clic en personalizar. ¿Verdad? Es aquí donde vamos a poner la descripción larga que tenemos. Válgame. Que no es. Son las etiquetas. La descripción larga que tenemos. La colocamos. La colocamos. Y ya tendríamos esa descripción larga. Ok. Ahí está. Miren. Y le damos listo. Ya tendríamos una descripción. Acá está lo de las redes. Lo de las. Sí. Lo de las redes. ¿Verdad? Aquí todavía no he puesto lo de suscriptores. Porque se lo voy a enseñar más adelante. Y ya lo tendríamos. Más o menos. Ya esta sección está configurada. ¿Ok? Está listo. Y le damos. Inicio. Y ya tenemos. Acá nos hace falta otra cosita por ahí. Otro detalle. Ver video como. Canal como propietario. Pero lo voy a ver como suscriptor. Porque sí lo quiero ver como suscriptor. Para que vaya agarrando forma. Ya tenemos aquí. Información. La descripción de mi canal. ¿Verdad? La ubicación. Estados Unidos. Los enlaces. La web. El Twitter. El Instagram. Y el Facebook. Listo. Hasta aquí llegamos con la configuración. De nuestro canal. Este módulo. Es muy interesante. Te pido que. Lo veas despacio. Para que tú puedas. A sacarle todo el provecho posible. Y si lo puedes volver a repetir. Sería mucho mejor. Te veo en el siguiente módulo. Donde te voy a enseñar. Cómo subir tu primer video. Con éxito. Y no morir. En el intento. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente módulo. Chau. 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 Chau.